La Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de la Ciudad de México investiga un enfrentamiento entre 50 vagoneros y elementos de la Policía Bancaria e Industrial, PBI, en la estación Zócalo del Metro, ocurrido la tarde del pasado sábado. Debido a que los uniformados no ajustaron su conducta a los principios de actuación policial, el secretario de Seguridad Pública capitalino, Raimundo Coyins Flores, ordenó al director general de la PBI presentar a la Dirección General de Asuntos Internos de esta dependencia a los 15 elementos que participaron en el suceso, quienes han estado compareciendo a partir de la instrucción dada. La Dirección General de Asuntos Internos integrará las carpetas de investigación administrativas y determinará en las próximas horas las sanciones a que se hicieron merecedores los servidores públicos por el uso excesivo de la fuerza. En ese hecho, Cristian Martínez López, ex miembro de la PBI y líder de los vagoneros en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro, fue remitido a las 9.30 del sábado 25 al juez cívico por uso indebido de las instalaciones, que va desde venta ilegal de piratería hasta robo a usuarios. Al pagar su multa, Martínez López regresó a la estación Zócalo para concentrar e incitar a sus agremiados y enfrentar al personal de seguridad y elementos de la PBI. A